Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. La compañía aeroespacial Hermeus, que desarrolla aviones hipersónicos, se ha asociado con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por 60 millones de dólares para probar en vuelo su avión no tripulado Quarter Horse. Al finalizar las pruebas, este será el avión más rápido del mundo. La compañía Hermeus es una empresa emergente respaldada por empresas con el enfoque de cambiar el transporte humano usando aviones hipersónicos con velocidades de hasta Mach 5. Aviones que rompen la barrera del sonido 5 veces Los aviones Mach 5 tienen el potencial de crear 4 billones de dólares adicionales de crecimiento económico global por año, desbloqueando recursos significativos que pueden utilizarse para resolver los grandes problemas del mundo. El avión prototipo no tripulado Quarter Horse será catapultado al Mach 5 con un motor de ciclo combinado basado en turbinas TBCC patentado por la compañía, basado en el motor turbo reactor de General Electric J85. Algunos dicen que es casi imposible probar este supermotor por menos de 100 millones de dólares, pero Hermeus está adoptando una visión diferente a los programas tradicionales de prueba de vuelo de alta velocidad que le permitirá tener éxito donde los demás han fracasado. El diseño del avión Quarter Horse pretende optimizar su aerodinámica para minimizar la fricción con el aire. Toda su estructura, ala y fuselaje incluidos serán de titanio, porque es ligero, resistente a la tensión y soporta altas temperaturas. En una primera etapa desarrollarán los vuelos Mach 5 en un prototipo autónomo de pequeñas dimensiones en el 2023. Según los resultados, entre 2025 y 2029 se desarrollarán otros modelos de mayores dimensiones para finalizar esta década con los primeros vuelos con un prototipo a tamaño real. La idea de desarrollar este avión es crear uno para el uso civil, donde pueda completar viajes largos en pocas horas desde cualquier parte del mundo. También la asociación con la Fuerza Aérea Estadounidense subraya el interés del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los aviones hipersónicos para el uso militar. Esperemos que próximamente podamos viajar a velocidades hipersónicas y que este avión no tenga el mismo destino que su predecesor, el avión supersónico Concorde. Te recomiendo el siguiente contenido que sé que te va a encantar. Yo soy Lozo y estás en Lozo Tops.